Tienes que matar con un videito, eh? Ahí bajando ahí está la cancanata No, 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 déjalo así, póngalo así mismo Pero lo más para allá, la cancanata A ver exactamente, tomando huevo, mira Muy bien, muy bien, muy bien Ay, pero la cancanata está Está nublada No está congelada Está nublada Ya Venga, déjame agarrarlo, venga No, no te agarramos nada ahí, venga No está bien ahí Fíjate Ahí sí Ah, pero que ya llegamos A la catara A la catara Voy a dar la vuelta para allá ¿Para arriba? Sí 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 Sí